Rayas en mi cuerpo Marcan lo que soy el camino y se ve mejor Pues le batallé cabrón Si supieran todo lo que pasó Galones y otros para verme mal La misma gente no pensaba igual En cambio me puse a chambear Mi santo al que le rezo siempre me acompañar Mi madre que está en el cielo, sé que me está viendo Mi padre, mi abuelo, Marcial y sus consejos 8-7 los números de respeto En California es el estado donde navego Dos bendiciones que tengo que ya están creciendo Son mi mundo entero, quiero separar esto Muchas gracias también a quien las creó Por mi sangre sabrán que siempre respondo yo Por ella sabe mi compa Sebas Con la pluma viejo Números de respeto Pa' que se mojen todas Los números se respetan Entre lo me pongo a pensar Lo que viene y lo que me espera Esa H nunca es moda Varios ya lo saben por eso no se arriman Al principio todo fue duro Tuve que seguir mi camino Aunque piedra sube en él Mis decisiones son lo que ahora me hicieron ser Hoy ya solo son recuerdos Que pasé hace tiempo Sigo siendo el mismo que muestra respeto La vida me dio lecciones desde luego Yo con guante blanco le reerecé todo el peso La fortuna me ha mirado Hoy está a mi lado Aquí están los míos Siempre en mi camino De donde vengo Ya no estoy es por esfuerzo 8, 7 Los números ya son de respeto ¡Suscríbete al canal!